Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El otoño ya entre nosotros. Rapidito que viene el tiempo. Y ha arrancado con todo, porque ha comenzado con algunas lluvias, con descenso de la temperatura, en algunas provincias del área central, en la región de Cuyo. Mientras tanto, algunas provincias del norte argentino siguen con mucho calor y esperan ese alivio, ese paulatino descenso de las temperaturas. Mientras tanto, que en la Patagonia ya vive en un otoño anticipado desde hace varios días atrás. Y de cara al día miércoles, en el noreste y litoral, atención, el calor que no afloja. Desde la mañana ambiente cálido y hacia la tarde caluroso, con máximas de entre 34 hasta los 39 grados. Con cielo despejado a parcialmente nublado, bastante estable el asunto para Formosa y Chaco. Mientras que en misiones y corrientes, con el correr del día, nubosidad en aumento y con la probabilidad de algunos chaparrones con mejoramientos temporarios. Pero el viento, ese aire caliente, sigue soplando del sector norte. Mientras tanto, otra cara de la moneda. Otra situación para quienes se encuentran en el área central a salir con un paraguas para la mitad de la semana, porque sigue la inestabilidad con el viento del sector sudeste y el descenso de las temperaturas. Lejos de los 30, de los 31, 35 grados que registraban días atrás. Ahora hablamos de máximas de entre 20 a 25 grados. Muchos felices con una sonrisa de oreja a oreja. Nubosidad en aumento y volvemos a hablar de la inestabilidad, tal como les decía, con la probabilidad de algunos chaparrones y tormentas aisladas desde la madrugada, afectando puntualmente a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Estas tres provincias bajo alerta amarilla por este fenómeno, que puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento y hasta ocasional caída de granizo, con mejoramientos temporarios. La inestabilidad va a ser moneda corriente también en el extremo norte y este de la provincia de Buenos Aires y en gran parte de la provincia de La Pampa. Pero esto se va a acentuar en las primeras horas de la madrugada del miércoles, porque luego llegan los mejoramientos temporarios con nubosidad en disminución. Mientras tanto, en las provincias cuyanas también seguirá soplando el viento del sector sudeste, con el descenso en las máximas y con otro día de inestabilidad para tener bien cerquita el paraguas, el piloto, tanto el este de San Juan como el extremo norte de la provincia de San Luis, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, fenómenos que se pueden desarrollar desde la madrugada del miércoles. Y Mendoza no se queda atrás también con un día bastante gris, con mejoramientos temporarios, pero con ese ambiente fresquito principalmente durante la mañana, para algunos que significa un verdadero alivio. En el noroeste de nuestro país, el viento va a seguir soplando de direcciones variables. La primera parte del norte, luego rota hacia el este. Un día muy, muy caluroso para quienes se encuentran en San Diego del Estero y en Tucumán, con máxima cercana a los 40 grados y con estabilidad. Mientras tanto, en La Rioja, en Catamarca, nubosidad en aumento. Desde la primera parte no se descarta la inestabilidad. Algunos chaparrones, algunas lluvias y tormentas aisladas, con máxima de 30 grados. Y luego, estas lluvias pueden llegar a la franja central, afectando a Jujuy, a Salta, con un leve descenso en comparación al día anterior, pero con mejoras en el tiempo. Imagínense, si llueve y sale el sol, bombazo de humedad. ¿Qué va a pasar para la mitad de la semana en la Patagonia Argentina? Ingresa frente frío, dejando precipitaciones en la zona alta de Cordillera de los Andes. Con el avance de la jornada, las ráfagas del viento del sector oeste empezarán a decir presente en el extremo sur de la región, afectando a Santa Cruz y Antierra del Fuego, con algo de lloviznas y chaparrones aislados. Poco cambio de la temperatura en comparación al día anterior, pero viviendo un otoño a flor de piel y anticipado, con mínimas de tan solo un dígito que se vuelven a repetir como los días atrás. En el centro, bastante estable para la provincia de Chubut, con cielo parcialmente nublado, máxima de 26 grados y un leve descenso para el norte patagónico, también volvemos a hablar de la probabilidad de un día gris. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.